Entre los días jueves, viernes y esta mañana, hemos presentado ante el señor fiscal de instrucción de Huincarrenanco, el doctor Saragusti, aproximadamente unas 35 denuncias, poniéndole en conocimiento de supuestas conductas delictivas por parte de quien decía ser titular de una financiera de Villa Huidobro y quien surgió a la luz pública en razón de que en abril del año 2016 se habían denunciado un secuestro que días posteriores manifestó y reconoció haber sido autosecuestrado. Bien, son 35 denuncias, en su mayoría son vecinos de Villa Huidobro y de Huincarrenanco, ex empleado del frigorífico, muchos jubilados. Sí, 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 la verdad son todas personas de clase media que otorgaban la operatoria, que otorgaban en préstamo a esta persona sus ahorros, generalmente surgían de liquidaciones del frigorífico, de ahorros de jubilados, de pequeños comerciantes. Esta persona captaba a estos ahorristas prometiéndole un 5% mensual en razón del capital que aportaban, firmaban un contrato de mutuo y bueno, luego de abril del 2016, esta persona, después de haber reconocido este autosecuestro, desapareció. Si bien siguió viviendo en Villa Huidobro, desapareció de todo tipo de reclamo, en ningún momento canceló los créditos a favor de estas personas. Bueno, por lo tanto, al creer nosotros que existen conductas ilícitas, hemos puesto en conocimiento del señor fiscal para que él determine la existencia o no de delitos. ¿Se agotaron todas las vías administrativas para tratar de obtener, en este caso, por parte de sus representados, la devolución del dinero? Nosotros en julio de este año procedimos al secuestro de un vehículo, luego de este, en una causa civil. Luego de esta causa, durante la feria judicial, aparecieron aproximadamente entre 35 y 40 personas manifestando la misma situación a la que había dado origen esta causa civil, motivo por el cual trabamos a embargo. Nosotros siempre esperábamos una comunicación por parte de esta persona o de esos apoderados a los fines de solucionar esta situación. Nos dimos y nos encontramos que, más allá de solucionarlo, siguió con estas conductas ilícitas manifiestas y se presentó en un concurso preventivo. Negando, según los dichos del concurso, que él había tenido una financiera, negó por completo su actividad como prestamista, y dijo que solamente él se dedica a tener una funeraria que se encuentra vinculada con la cooperativa de Villa Huidobro. Motivo por el cual, ante esta mentira manifiesta, lo que hicimos fue presentar estas denuncias al señor fiscal para que determine si no solamente hay una estafa o defraudación, sino también otro tipo de delitos.